Tengo una clase con 32 personas y quiero jugar al matar. ¿De cuántas formas distintas puedo hacer los equipos? Eso es lo mismo que buscar los divisores de 32. Puedo hacer... Buscar los divisores primero. ¿Cuáles son los divisores de 32? Yo pongo el 1, el 32 y empiezo a probar. El 2 es divisor de 32. Y 32 partido 2, que es 16, también es divisor de 32. El 3 no, el 4 sí. El 8 también, porque 4 por 8 es 32. El 5 no. El 6 tampoco, el 7 por 8, el 7 tampoco y el 8 sí, que ya lo tengo aquí. El 8 por 4 es 32. Entonces, según esto, podría hacer... Un equipo de 32 personas. Dos equipos de 16 personas. Cuatro equipos de 8 personas. Ocho equipos de 4 personas. 16 equipos de 2 personas. Y 32 equipos de 1 persona. Es un problema típico que os va a caer. ¿Vale? No. 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 Gracias.